Amigochas y amigochos, ¿cómo están? Hoy es viernes y como les prometí ayer en el vivo, les voy a mostrar el trabajo que le estoy haciendo a mi jefa y a la secretaria. Son unos cuadros súper bonitos que yo sé que a ustedes les va a encantar. Más tarde voy a ponerle el barniz, la secretaria me fue a comprarlo, pero miren. Este es uno de los cuadros, es uno de tres piezas. Entonces lo que hice fue que lo uní y se lo pinté. Ella me mostró un cuadro que quería, pero yo le hice ese, miren qué bonito. Estos son los colores, lo muestro de cerca para que lo puedan ver. Ella se mudó de casa, cambió entonces yo quise tener un detalle con ella, le iba a regalar uno y entonces ella me compró estos dos para que se lo hiciera más grande porque su pared es grande, pero miren qué bonito, está muy muy bonito. A mí me encanta hacer este tipo de pintura porque me relaja bastante. Díganme ustedes en los comentarios si les gustó. Y aquí está el otro, que este es de mi jefa, este es inmenso. Ella también me dio la figura o la foto más o menos de lo que quería. Yo lo hago mi estilo obviamente, pero este me encantó, me fascinó bastante. Este no tiene textura porque ella lo quería así liso. También me falta ponerle el barniz, firmarlo y ponerle el barniz. Allá tengo mis pinturas, puse papel en la mesa para no manchar, pero así está. Ahorita le voy a poner el barniz y ustedes me van a acompañar en todo ese proceso. Allá está mi hermoso que hoy vino de cowboy y bueno, yo estoy aquí trabajando. Así que ahorita nos vemos para todo el proceso de lo que es ponerle el barniz a mis cuadros. A mí me encantan las que no conocen o conocían esa parte de mí. Los cuadros que están en la casa yo los hice, entonces a mí me encanta, me encanta. Es uno de mis pasatiempos favoritos de mi hobby. Es la manera como yo me desestreso, como yo me relajo pintando y haciendo manualidades. Bueno mis chicas, ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 para que yo trabajo y me vine para acá. Este es el famoso Hobby Lobby, miren, ese que está allí, ese es mi Hobby Lobby, mi tienda favorita. Voy a meter las cosas en el carro. Gracias. 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 Bueno, mis chicas. Me quito esto. Me voy a lavar las manos. ¿A ustedes dónde las pongo? Acá. Las voy a poner acá. Espero que no se me caigan de allí. No se me vayan a caer. ¿Dónde las pongo? Mejor las voy a poner acá. Me voy a echar jaboncito. Bueno, lo que pasa, esto no fue planeado. Me vine al Hobby Lobby porque si ven los lienzos que tengo allí, esos son lienzos muy buenos y ahorita están a 50% de descuento y mañana se acaba la promoción. Entonces, estos lienzos, bueno, aquí son carísimos y estaban en un excelente precio. Entonces, lo que yo hago, ustedes saben que yo voy comprando poco a poco. Alex tiene ganas de que yo le pinte algo. Yo también tengo ganas de pintar. Me gusta mucho. Ustedes no saben cuánto yo disfruto pintar y hacer las manualidades. Entonces, es lo que tengo planeado. Y los encajes que les mostré son encajes que estaban también a 50% de descuento. Compré solamente una yarda. Un metro, creo que es una yarda. Están a 50 centavos. La mayoría, creo que el más caro estaba como a... Que fue el grande. Tres, entonces me quedó a 1.50, el más caro. Porque compré uno. Entonces, porque la manualidad del lunes, uno de esos lo vi. Yo dije, ay, se me antojó. Ya tenía el encaje que iba a usar. Pero vi ese y me fascinó. Entonces, creo que se lo voy a combinar para esa manualidad. Que ya ustedes me imagino que la vieron. Pero sí. No les pude hablar yo en la tienda. Porque había música. Esta es una tienda cristiana. Entonces, tiene la música muy alta. Instrumental. Pero muy alta. Imposible poner una música de fondo para distorsionar esta. Entonces, dije, no. Mejor pongo el video en mudo. Para que ustedes puedan ver toda la tienda. Bueno, no es toda. Es parte. Lo que le pude grabar. Porque yo estaba grabando con una mano. Y el carrito en el otro. Y no quería tumbar algo. Y salir gastando o pagando lo que no debía de pagar. Bueno, mis chicas. Ya nos vamos a la casa. Ahora sí. Hoy es viernes. Saliendo de mi trabajo. Qué rico que pasaron este día conmigo. Me gustó tenerlas. Así que nos vemos luego. Que si se va. Es que ella se va. No hay. No. No hay.